Por ahora les tengo que contar algo, hay muchos homenajes que se le ha hecho a Daniel Peredo, homenajes conmovedores, Gareca Blado, los jugadores de Chorri Palacios, ha estado Loco Vargas, en fin, pero también una funeraria elaboró una carroza especial en honor al periodista deportivo, de hecho el vehículo que transportará su cuerpo es blanquirrojo y tiene sus frases más conocidas, podemos verlo. Son las frases que todos llevamos en el corazón. Justo homenaje para el gran Daniel Peredo. Con el corazón de Vargas, con los huevos de Vargas, con el empuje de Vargas. Ya estábamos desde ayer muy tristes y apenados y viendo la carroza más de 10 veces, así más de 10 veces te lo puedo decir, por todos los lados se me ocurrió convertirla en una camiseta, prácticamente en la bandera de nuestra selección. El exfutbolista Tito Galindo y su hijo, quienes ahora se dedican al negocio de la funeraria, decidieron convertir esta carroza en el mural con las mejores frases del comentarista. Jefferson Agustín, Guadalupe, por tu mamacita, la frase que tanto recordamos del Perú-Argentina, de Loco Vargas, y muchas frases más, cuando ganamos en Ecuador, Gloria, Perú en las alturas. Entonces, eso que cada uno recuerda, cada persona al que ve pasar el carro, ¿no? O sea, le recuerda mucho. Llevaron el singular vehículo a las afueras del velatorio y los hinchas hicieron lo propio. La familia de Daniel evalúa que este vehículo sea el transporte del féretro hacia el cementerio Jardines de la Paz, donde sus restos serán cremados.